Llamas y caballeros, chicos y chicas y feeders de todo el mundo, sean bienvenidos a este video. Los play-offs de The International 2019, el juego de las estrellas o el All-Star Game y las predicciones del May Event es de lo que hablaremos en este video. El May Event de The International 2019 La fase de grupos de The International 2019 acaba de llegar a su fin y ya tenemos todo listo para el resto del torneo. Así se verán los play-offs. Justo en la primera ronda veremos algunos enfrentamientos realmente fuertes. Virtus.pro vs PSG LGD y Team Secret vs Evil Genesis serán solo dos de las cuatro increíbles series en la upper bracket. Mientras tanto, la lucha por la supervivencia continúa en lower bracket. Ocho equipos competirán en una emocionante serie de un juego para determinar quién permanecerá en Shanghai y quién se irá a casa. Los equipos más destacados aquí son sin duda Fnatic vs Team Liquid, Alliance vs Royal Never Give Up y claro, el VO1 de nuestros representantes sudamericanos, Infamous Gaming vs la escuadra china de King Gaming. De pasar Infamous, se enfrentaría contra el perdedor entre OG y Newbie, pero esta serie sí sería al mejor de tres. El All-Star Game de The International 2019. Después del anuncio de ayer de que el juego de All-Star Game de este año sería reclutar jugadores basados en puntos de fantasía, los fanáticos que vieron The International 2019 estaban un poco confundidos. No había mucha información adicional disponible para que los espectadores conocieran las reglas sobre cómo funcionarían las selecciones o cualquier excepción a la regla que se implementaría. Pero ahora al menos tenemos el bosquejo de cómo se ejecutará el juego. La actualización que tuvimos es que los puntos de fantasía que se usan sólo se tomarán en cuenta de la etapa grupal de The International 2019 que acaba de concluir. Entonces, los jugadores que lo hicieron ahora tendrán una gran ventaja. Los 10 mejores jugadores basados en la puntuación de fantasía competirán en el juego de las estrellas, pero sólo un jugador de cada equipo será elegible. A partir de ahora, según Dota 2 Fantasy Dracker, Evil Geniuses, Newbie, PSG, LGD y VG Gaming tienen múltiples jugadores en el top 10, lo que significa que la lista se ha resguardado de este resultado. Los espectadores podrán elegir a su jugador favorito antes de que comience el juego. El rendimiento de ese jugador durante el juego te hará ganar puntos de batalla a medida que avanza la partida. Predicciones del May Event Podrás completar tu grupo de predicciones del torneo y ganar una cantidad creciente de puntos de batalla acertando predicciones de The International 2019. Para hacer esto, sólo tienes que elegir y hacer clic en el equipo que creas que va a ganar cada serie, pero recuerda que deberás realizar estas predicciones desde los play-offs hasta las grandes finales. Estas predicciones estarán abiertas sólo hasta el 19 de agosto. Los puntos de batalla serán obtenidos según la cantidad de aciertos que tengas. Con 1 a 2 aciertos ganarás 100 puntos, con 3 a 4 aciertos ganarás 500 puntos, con 5 a 8 aciertos ganarás 2000 puntos y de 9 a 11 aciertos ganarás 5000 puntos. Y lo normal sería llegar hasta ahí, pero si aciertas de 12 a 14 te llevarás 10.000 puntos y finalmente con 15 aciertos, es decir, acertar completamente todo, te llevarás 20.000 puntos. El año pasado sólo hubo una persona que hizo los 15 aciertos, así que es algo muy complicado de lograr, pero sí es posible. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Quién será el ganador de The International 2019 para ti? Déjame tu opinión en los comentarios. Eso es todo chicos, espero que les haya gustado este video. No olvides dejarme tu poderoso like y suscribirte para seguir viendo más videos como este. Recuerda seguirme en mis redes sociales, así como en mi página web, donde encontrarás las últimas noticias, ryzenspace.com. Me despido, yo soy Ryzen y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!